Bienvenidos a Tras las Líneas Hoy desentrañamos la historia del viceroy La sombra del cártel de Juárez Su ascenso al poder y como mantuvo su imperio en medio del caos y la violencia Comencemos Hey que tal banda como se encuentran Los saluda su compa el GAFE423 Aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast favorito Tras las líneas en compañía de mi hermano Plasti Carnal como te encuentras Como has estado en estos momentos que se está estrenando estos episodios Venimos prácticamente regresando de Ciudad de México En el momento en el que estamos grabando esto Estamos a dos días de irnos a una gira a la Ciudad de México Traernos buenas colaboraciones Conocer personas que por mucho tiempo he admirado Y consumí su contenido casi casi desde que salí del ejército Entonces estoy muy emocionado de poder llevar a cabo estas colaboraciones Pero ustedes en este momento están viendo este video Y nosotros prácticamente el gafecillo del futuro ya regresó de la Ciudad de México Esperemos que todo esté bien Pero bueno, ¿cómo te ha ido carnal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue en tu fin de semana carnal? Bien, gracias a Dios, Gafe Es lo bueno de hacer estos episodios Que en un momento estamos en el pasado Y en el siguiente estamos en el futuro Para estos momentos ya vienes llegando a la Ciudad de México Con buenas colaboraciones Casi siempre en todas las giras Salen colaboraciones que no se esperaban O no se planeaban Entonces sabemos que va a ser una buena gira Donde se van a hacer buenas amistades, Gafe Donde vas a hacer buenas amistades allá en la Ciudad de México Entonces sabemos que van a haber buenos invitados Así es carnal Fíjate que algo ya para antes de empezar con este episodio Algo que quiero aclarar porque me han estado lloviendo los comentarios En Instagram Inclusive hasta comentarios acá en el canal Perdón, en mi número de teléfono personal En los grupos de Telegram, etcétera Es una publicación que yo llegué a subir Que ojo Ustedes Quienes están pendientes del tema de seguridad aquí en el país Vieron que desgraciadamente Hace unos días Por desgracia le quitaron la vida A un comandante De la seguridad pública en Ciudad de México Específicamente El jefe Milton Que él llevaba todo el tema de la inteligencia Dentro de seguridad La Secretaría de Seguridad Ciudadana Y es triste O sea, es triste ver este acto tan cobarde Que se perpetró en su contra Hoy desgraciadamente Pues este comandante ya no se encuentra entre nosotros Pero la pregunta, la duda, la incertidumbre Que tienen muchas personas es Gafe La persona que desvivieron Era el jefe Zeus No, no, no es el jefe Zeus No se preocupen Desgraciadamente fue el comandante Milton No tuve el honor de conocerlo Ni el gusto Pero sé que por muchos Muchos de los compañeros Que se encuentran dentro del UMOE Que a muchos les pesó Porque era un buen comandante Estaba haciendo un muy buen trabajo Entonces desgraciadamente Pues para las organizaciones Cuando alguien está haciendo bien su trabajo Pues termina siendo Este, incómodo para esas personas Y desgraciadamente Le arrebataron la vida Mi más sentido pésame Para toda su familia Para todos sus amigos Para todo el personal del UMOE Y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y espero que esto no quede impune Y se pueda llegar A dar con los causantes De este atroce hecho hermano Que sabemos que Que si se va a dar con los causantes Gafe Porque Yo sé que sí La Secretaría de Seguridad Ciudadana Se ha destacado Por dar resultados Lastimosamente A lo mejor se oye mal Pero como lo acabas de decir Es por eso que Le terminó incomodando A algunas personas Porque estaba haciendo Bien su trabajo Y no Su muerte no fue en vano Porque deja Un buen legado Deja buenos elementos Dentro de De esta Secretaría Y sabemos que Quien vaya a cubrir su lugar Va a tener Mucho trabajo que hacer Para poder llenar Todo ese espacio Que está dejando El comandante Es triste Aunque Como lo hemos dicho En muchas ocasiones A veces no conocemos A las personas Pero estamos dentro De este medio Dentro de ese legado Que deja Y nos Nos pesa saber Que nos matan A un compañero A un padre de familia A un amigo A un hermano Entonces Creo que a todos nos pesa Porque no sabemos Si el día de mañana Podemos ser nosotros Exactamente Y pues mi más sentido Pésame nuevamente Lo reitero Y esta aclaración La hago con mucho respeto Porque veo que Pues muchas personas Se estaban confundiendo Si era el jefe Seu Si no Desgraciadamente Pues fue otra persona Pero nos pesa Nos pesa Por igual La pérdida del jefe Milton Lo repito No tuve el honor El gusto de conocerlo Pero había escuchado Mucho de él Y cuando un compañero Se expresa bien De un comandante Es porque algo bueno Algo bueno está haciendo Algo bueno Les está impartiendo Porque nos damos cuenta Cuando se habla De la persona Y no del grado O del cargo Entonces la gente Hablaba muy bien Del jefe Milton Así como hablan Muy bien Del jefe Zeus Hablan muy bien Del jefe Milton Entonces Pues algo Algo bueno Les dejo A toda su unidad Y cuídense Digo Cuídense A esos Perpetradores De este atroz acto Porque Esto no lo van a dejar Así Al personal De Secretaría De Seguridad Ciudadana En general Fue una pérdida Que les está doliendo Muchísimo Hasta nosotros Que nos encontramos A más de 500 kilómetros De la ciudad de México Nos duele Entonces Pues esto no Esto no se va a quedar así Y pues Esperemos que den Con estos Estos causantes Pero pues sin más Hermano Vamos a iniciar Con el episodio Del día de hoy Entra las líneas Vamos a hablar Del viceroy Hay muy poca Información Acerca del viceroy Pero vamos a platicarles Un poco De lo que se encontró Y un poco También de lo que Nosotros tenemos Algo de conocimiento Acerca de De este tema Y sin más Comencemos Vicente Carrillo Fuentes Conocido como El viceroy Desde joven Vicente se vio envuelto En el mundo Del narcotráfico Influenciado por Su hermano mayor Amado Carrillo Fuentes Conocido como El señor de los cielos Tras la muerte De Amado En 1997 Vicente asumió El control Del cártel de Juárez Enfrentando desafíos Y consolidando Su poder En medio de la guerra Contra el narcotráfico En México Para empezar Con este nuevo episodio Ogafe Donde hablamos De una pieza importante Para el cártel de Juárez Que Que fue Vicente Carrillo Fuentes Alias El viceroy Sabemos que Que nace O viene De una familia Que se dedica Al narcotráfico Sobrino De Doneto Hermano De Amado Carrillo Fuentes Doneto Uno de los iniciadores Del cártel De Guadalajara Entonces creo que Para él Tomar el Mando De esta organización En este momento Fue muy difícil Para él Y Más que nada Muy complicado Ogafe Porque tienes que llenar Ese espacio Que acababa De dejar El señor De los cielos Y saber De la familia Que vienes Fue un momento Muy crucial Para el viceroy Tomar las cartas De esta organización Que cuando él Lo toma En los años 90 Ya para entrar Casi a los años 2000 Era cuando estaba En su apogeo Cuando era una De las organizaciones Que tenía más renombre Dentro Dentro del país Entonces fueron Momentos Muy difíciles Para el viceroy Y sabemos Sabemos que La ciudad La ciudad Juárez Que es Es un lugar Fronterizo Es un lugar Muy complicado Y muy lleno de violencia Porque es al paso Hacia Estados Unidos Pero el viceroy Fue una persona Muy inteligente Porque a pesar De que Amado Carrillo Fuentes Tenía su Su forma De organizarse Él Él formó Su propia estructura Para poder Traficar Todos Estos estupefacientes Al país De Estados Unidos Así Así es Fíjate que Si hay muy poca Información Respecto al viceroy ¿Por qué? Porque no podemos Es innegable Que cuando el viceroy Crece Empieza a crecer Pues creo yo A lo mejor Juzgo mal Pero creo que Ya estaba rodeado De ciertos lujos Ya no vivió Con las mismas carencias Que quizá Pudo haber vivido En su momento El famoso Doneto Pero Ellos crecen Relativamente Creo que llegan A crecer Sin las mismas Necesidades O con las mismas Necesidades Con las que Creció su tío Pero el hecho De haber crecido En una familia Donde se estaban Consolidando Como uno de los Narcotraficantes Una familia Proveniente O con lazos Sanguíneos De uno de los Narcotraficantes Más importantes Ya en ese momento Pues también Creo que empieza A dejar esta Esta idea Esta curiosidad O quizá esta necesidad De meterte En el mismo Trabajo Que se podría decir Que ya es como Un trabajo familiar Que empiezan Todos los hermanos De Amado Carrillo Fuentes Sabemos que Amado Carrillo Fuentes Era el más grande Me parece que eran Seis hermanos Si mal no recuerdo Si tienen el dato Por aquí Dejenlo Pero según yo Eran seis hermanos Y Amado Carrillo Fuentes Es quien termina Haciendo su propio Cártel Después de la De que se termina El cártel de Guadalajara Después de las capturas Y todo lo que se vino A raíz De la De la muerte De Enrique Kiki Camarena Que es el colapso Que es el punto De inflexión En toda la historia Del narcotraficante Aquí en México La muerte De un agente De la DEA Es lo que Definió O sea Definió Completamente El rumbo De un país Ya que Pues todas estas Muchas de estas Organizaciones Que hoy en día Conocemos como El cártel de Sinaloa Lo que es el cártel De Juárez Etcétera Vienen o tienen Su origen O su raíz Dentro del cártel De Guadalajara Entonces cuando Empiezan a hacer Esta detención De los personajes O de los señores Del narco Más importantes De esta organización Se empieza A fracturar Internamente Dicha Dicho cártel Y es cuando Todos estos Pequeños líderes O medianos líderes O grandes líderes Empiezan a formar Sus propias Organizaciones Ya con una Idea de cómo Trabajar Porque sabemos Que el cártel De Guadalajara Vino a dar Como que Estas pautas Iniciales De cómo era Que se tenían Que organizar Porque sabemos Que previo Al cártel De Guadalajara Si había Narcotraficantes Si había Este Tráfico De sustancias Hacia los Estados Unidos Pero no Tan bien Organizadas Como el cártel De Guadalajara Vino a Cambiar El panorama Aquí en México Con respecto Al tráfico De sustancias Prohibidas Hacia los Estados Unidos Que en el momento Y hasta el día de hoy Es uno de los países O es el país Que más consume Sustancias Ilegales A nivel mundial Imagínate En ese entonces Que no No estaba Tan fuerte El conflicto Del tráfico Que no tenían El conocimiento Que hoy en día De que Se hacían túneles Que se pasaba Por aviones Que se pasaba Por submarinos Etcétera Apenas Iba Iniciando Todo Aún No pasaban Ocurrían Tantas Formas De traficar Tanto ingenio Por parte De los mexicanos De cómo Traficar O pasar Estas sustancias Hacia los Estados Unidos En aquel momento No lo había Pero llega Amado Carrillo Fuentes Crea su propio Cártel Ya con Con una idea De una noción De cómo Hacer una organización De esta talla Y empieza a generar Bastante poder Al punto Que se vuelve Uno de los Narcotraficantes Más importantes De la década De los 90 Amado Carrillo Fuentes Viene a Revolucionar La forma En cómo Se traficaba Sabemos Que Él empezó A traficar Por algo Tenía El apodo Del señor De los cielos Que fue Su fuerte La forma De traficar Este tipo De sustancias A través De aviones Boeing 737 Me acuerdo Que era O no recuerdo Qué tipo De avión Si tienen El dato Por aquí Pásenmelo Pero eran Aviones En los cuales Se Se mandaba Todo este Cargamento De sustancias Hacia los Estados Unidos Por ahí Del 1997 Es cuando Este Amado Carrillo Fuentes Pierde la vida En la Ciudad De México Por una Operación De cambio De rostro Se quería Por ahí Hacer unas Modificaciones Para ser Más difícil Dar con Con su paradero Y es en ese Momento Cuando muere Amado Carrillo Fuentes Que nuestra Historia Comienza Con el viceroy Sabemos Que él ya Estaba Dentro De la organización De su hermano Pero inicialmente Toda la organización Del cártel De Juárez Después de la Pérdida De Amado Carrillo Fuentes No se Quería No querían Que Personas Importantes Tomaran el cargo Uno de los prospectos O de los candidatos Para ser uno de los líderes Del cártel De Juárez Pues inicialmente No fue el viceroy Sabemos que había Otros candidatos Más importantes Pero que para ese Momento Dentro del cártel De Sinaloa Que era un aliado Importante Para el cártel De Juárez No les convenía Tener personajes Importantes Como cabecillas De esta organización Porque iban a ser Muy violentos O no se iban a dejar Manipular Por el cártel De Sinaloa En ese momento Que es cuando se toma La decisión De poner Al viceroy Al mando De esta organización Se hace una Pequeña junta Interna Dentro del cártel De Juárez Para designar Quien iba a ser Este El sucesor De Amado Carrillo Fuentes Si Gafe Dasen En un punto Muy importante Porque Hay que resaltar Que con la muerte Del señor de los cielos No olvidemos Que cuando él estaba Todas las organizaciones Trabajaban bajo Bajo su mando Cada quien tenía Su Su Pedazo de territorio Donde ellos Trabajaban Entonces Con la muerte Del señor de los cielos Y cuando el viceroy Toma El mando De la organización Cada quien empieza A trabajar De forma Independiente Sin un mando Único Que les dijera Que hacer O ordenar Entonces Cuando empieza Una reestructura Dentro de De estas organizaciones En todo el país Entonces fue muy complicado Para el viceroy Tener que mantener Esa imagen Y ese poder Que tenían Porque recordemos Que el cártel De Juárez En ese momento Cuando él toma La batuta Era La organización Más importante De todo el país Así es Estoy muy por encima De lo que era El cártel De Sinaloa Estamos hablando De la década De los 2000 Perdón De la década De los 90 Principios del 2000 Porque él asume Ya el cargo Ya como tal Y empieza A tomar Mucha presencia A partir Del año 2000 Pero también Mucha gente Se empieza a ir De esta organización Porque no confiaban En el viceroy Y aquí es donde Podríamos Entrar a lo que Es la siguiente cápsula Ya que en la primera cápsula No podemos hablar mucho Ya que no hay mucha información De la niñez Ni de la vida Del viceroy Hasta que se vuelve Una figura Importante Dentro De De la gente Más buscada De los Estados Unidos Y de México Es cuando empieza A tomar esa relevancia Y empezamos a tener Un poco más de información Acerca del viceroy Porque previo A eso Pues sabíamos Que estaba Dentro de la estructura Pero el cabecilla De todo esto Era Amado Carrillo Fuentes Entonces en la siguiente cápsula Podremos entender Un poco más Cómo es que se desató Una guerra Dentro de Ciudad Juárez Una guerra Por el control De uno de los puntos Estratégicos Para el trasiego De drogas Más importante De México Y de los Estados Unidos Porque fue una puerta Que se abrió Y que él mantuvo En control Por mucho tiempo Hasta que llega El momento En el que termina Perdiendo Pues prácticamente Ciudad Juárez Pero eso lo vamos a ver A continuación Durante la década Del 2000 Vicente se convirtió En uno de los líderes Más influyentes Del cártel de Juárez Bajo su liderazgo El cártel Fortaleció Sus operaciones De tráfico De drogas Secuestro Extorsión Y lavado De dinero El viceroy Utilizó rutas Estratégicas Para el contrabando De drogas Hacia los Estados Unidos Consolidando su poder En Ciudad Juárez Una ciudad clave En la frontera La violencia Y la corrupción Fueron elementos Constantes En su reinado Retomando Ahora sí Un poco más Acerca de Cómo es Que el viceroy Toma el mando De esta organización Después de la muerte De Amado Carrillo Fuentes En el año 1997 Se hace una pequeña reunión O se hace una reunión Donde se encontraban Los líderes Más importantes De la organización Del cártel de Juárez Donde se toman O se hacen Tres propuestas Para que Comanden Esta organización O lideren Este cártel Que en ese momento Era de los más fuertes Pero también Dentro de esta organización O dentro de esta reunión Perdón Hubo personajes Importantes Que se dice Que también Tuvieron mucha injerencia En qué candidato Iba a quedar Porque recordemos Que a pesar De que el cártel De Sinaloa No es Lo que O no era Lo que es Hoy en día Pues si tenía Bastante control Y bastante presencia Y era un buen aliado Para el cártel De Juárez Entonces ellos También dieron Su opinión Respecto a Quienes O quien iba a ser Quienes pueden ser Los candidatos Tanto Joaquín El Chapo Guzmán Como el Mayo Zambada Se dice que intervienen También en esta En esta toma De decisión Y los candidatos Inicialmente Pues era Era el hijo De Amado Amado Carrillo Fuentes También se habla Que el Azul Era parte De estos candidatos Y Viceroy Pero al final De cuentas Dicen que hubo Mucha mano Acerca O por parte Del Azul Para designar Al Viceroy Como líder De esta organización Y se habla Que se termina Designando Al Viceroy ¿Por qué? Porque el hijo De Amado Carrillo Fuentes Aún era muy pequeño Para tomar el mando O era muy joven Para tomar el mando De una organización De esta talla Y el Viceroy Sabían que podía O se dice Que ellos creían Que podía ser Más dominable Más influenciable Por parte De estas personas Y es cuando Se designa Al Viceroy Como líder De esta organización Y es cuando Él empieza A tomar ciertas Estrategias Para poder Hacer O cruzar Este tipo De sustancias Hacia los Estados Unidos Pero también Algo muy importante Se volvió Uno de los líderes Más violentos De aquella década ¿Por qué? Porque no permitía Que cosas Que no estaban O que él no estaba De acuerdo Se hicieran Él de verdad Armaba una batalla O una guerra Porque las cosas Se hicieran Como él quería Y sabemos Que el tema Se estaba llevando De una buena forma Pero hubo por ahí Un momento En el que Pues sabemos Que el cártel De Sinaloa Quiso Tener el mando De todo O de controlar Todo el tema Del tráfico O el trasiego De drogas Y es cuando Se habla De la muerte De uno de los familiares Del Viceroy Y este último Comienza una vendetta Nuevamente Hablamos que A raíz De la muerte De un familiar Es como Se empiezan Las guerras Es como dices tú Gafi Empieza El quiebre Entre estas organizaciones Porque se habla Que el niño De oro Este Que era uno De los hermanos De Viceroy No le quiso Dar la mano A el chapo Guzmán En una reunión Entonces El chapo Lo vio como Una falta De respeto Y lo manda A asesinar En un cine Cuando se encontraba Más bien Cuando se encontraba Saliendo Saliendo de un cine Junto con Con su novia Y es ahí Donde empieza Toda esta Esta vendetta De la que hablas Es ahí cuando Se fracturan Algunos aliados Es ahí cuando El cártel De Juárez Al mando Del Viceroy Se alía Con Los Beltrán Neiva También uno De los Organizaciones Jóvenes Que empezaban Pero empezaron Con mucha fuerza Que fueron los Zetas Y con el cártel Del Golfo En contra De la organización Del cártel De Sinaloa Y sus aliados Así es Y aquí es donde Justamente como tú dices A raíz de la muerte Del niño de oro Que era uno De los hermanos Del viceroy Es cuando inicia Toda esta vendetta Por parte De esta organización Más en específico Del viceroy Es cuando quieren Quieren tomar Venganza Hacia el cártel De Sinaloa Por esta traición Que se le hace Por parte De esta organización Y es justamente Cuando el cártel De Juárez Se hace aliado Como bien lo mencionabas De los Beltrán Leiva Que en ese momento El líder De esta organización Era pues Arturo Arturo Beltrán Leiva Más conocido Como el Barbas Y es cuando Se terminan Siendo aliados Que también Para la suerte De ambos A Arturo Beltrán Leiva También le matan Un familiar Por parte De la gente De Sinaloa Y es cuando Ambos tienen Como Ah más bien Perdón No le matan Un familiar Pero poco tiempo Después Es cuando Termina quitándole La vida Arturo Beltrán Leiva Y es cuando El hermano De Arturo Beltrán Leiva Toma el mando O toma el cargo De esta organización Y ambos Tienen algo Por qué luchar Y por qué vengar Ambos perdieron Un hermano Por parte Del cártel De Sinaloa Y es cuando Se hace esta alianza Muy grande Por parte De estas Dos organizaciones Y a ellos También se le suma Los Zetas Porque sabemos Que ya Se hace Esta guerra Se hace esta fractura Interna Dentro del cártel Del Golfo Y los Zetas Y los Zetas Son los que terminan Uniéndose Al cártel De Juárez Para poder llevar Una guerra En contra Del cártel De Sinaloa En ese momento Si Y como Como lo dices Gafe El punto De quiebre Y donde Consiguen Lo que quería El viceroy Y sus aliados Es cuando Asesinan En una Prisión De De Supuestamente De máxima Seguridad Al hermano De Joaquín Guzmán Loera Alias El Pollo Y es ahí Donde La violencia Se hace Cada vez Más fuerte En la ciudad Fronteriza Es ahí Cuando crean A los famosos Brazos armados De la línea Y los aztecas Para combatir Al cártel De Sinaloa Pero Es en este momento Cuando Cuando Ciudad Juárez Se vuelve La ciudad Más violenta No solo Del país Sino catalogada La ciudad Más violenta De todo el mundo Porque llegó A registrar Hasta 200 200 muertos Por día En un solo día En un solo día Fíjate que Cuando empieza Esta guerra Tan sangrienta En Ciudad Juárez A los que les toca Ir De punta de lanza Fue a mi batallón Cuando estaba En la convencional A ellos Es a los primeros Que les toca Digo a ellos Porque a mí No me tocó Ir en este En este punto Inicial A Ciudad Juárez Cuando todo Empezó Esta guerra Que Recuerdo que me decía Mi cabo Comandante de escuadra Y algunos compañeros De mi pelotón Que estuvieron En esa operación Que Que de verdad O sea que era Una guerra Sangrienta En las calles Que inclusive Hasta pasaban Avionetas Del ejército mexicano Tirando Este volantes Que apoyaran A los soldados Que les dieran agua O sea que fue Una situación Demasiado fuerte Que la gente No salía Porque justamente Se estaba peleando Esta ciudad En contra En contra Del cártel De Sinaloa Pero también En contra del gobierno Y como lo hemos dicho En muchas ocasiones Si ustedes se ponen A analizar A los grandes capos Del narcotráfico A los grandes cárteles Del narcotráfico También aquí en México Ustedes se van a poder Dar cuenta Que todo Todo inicia Desde el cártel De Guadalajara O sea todo inicia Desde el cártel De Guadalajara Todo inicia Desde una mala decisión Que se toma Con la muerte De Kiki Camarena Todo empieza Desde esa fractura Que se tiene Del cártel De Guadalajara O sea todo Tiene un porqué Siempre Hasta el punto En el que Se crea El cártel El cártel De Sinaloa Pero también Si nos vamos Más adelante Cuando La supuesta Alianza Que hace El cártel De Sinaloa De la mano Con el gobierno De México Y el gobierno De los Estados Unidos O sea todo Todas las cosas Están ahí Dentro de esta Guerra de seis años En contra del cártel De Sinaloa Perdón Dentro de esta guerra De seis años Por parte de Calderón Y por parte De Peña Nieto Te puedes dar cuenta Que todos los grandes capos Fueron traicionados Por el cártel De Sinaloa Y todos los grandes capos Fueron detenidos Por parte del gobierno Federal Pero nunca hubo En seis años De Calderón Y en la gran mayoría En seis años De Peña Nieto Nunca hubo Nada en contra Del cártel De Sinaloa Va a haber quien diga Sí pero se capturó Al Chapo Guzmán Y lo extraditaron Pero ahí ya se habla De una traición Por parte de Peña Nieto Hacia Hacia los Guzmán Entonces Se habla de que Sí se trabajaba Que sí se estuvo trabajando Entonces imagínate Al cártel de Juárez Estar Peleando No solo Con una de las organizaciones Que ya se estaba convirtiendo O ya era la más poderosa De todo el país Y que venía de la mano Con la punta de lanza Que eran las fuerzas armadas Fue algo Algo cabrón De hecho Ciudad Juárez Fue el punto de quiebre Para moderar El actuar De los militares En las calles Porque recordemos Que previo A la guerra Contra el narcotráfico De Felipe Calderón Las fuerzas armadas Estaban siempre acuarteladas Su trabajo Era únicamente Ir a estar destruyendo Los plantillos De marihuana Y de amapola Que podían encontrar En las sierras De Sinaloa Durango Jalisco Etcétera Etcétera Esas eran las actividades Que hacía el soldado Y eran operaciones Para los militares Que a veces duraban Cinco o seis meses Desplegados en la sierra Únicamente Con temas de erradicación Que era estar cortando Este tipo de plantas Pero no era una guerra Contra el narcotráfico Cuando entra Esta guerra En contra del narco Sabemos que se despliegan A los primeros militares En Michoacán En esta operación Que lleva a cabo El presidente Felipe Calderón Si mal no recuerdo En diciembre De ese mismo año En el que toma Posesión del cargo Es cuando Manda a las primeras tropas Ya con la guerra Contra el narcotráfico Al estado de Michoacán Pero ese punto De quiebre Para saber Cómo era que iban El actuar Cómo se iba a hacer El actuar de las tropas Fue justamente En Ciudad Juárez Y eso recuerdo Que me lo decía mucho Mi cabo comandante de escuadra Porque el ejército No estaba acostumbrado A salir a las calles El ejército Tenía un adiestramiento Como militar Porque justamente Eran militares Entonces cuando sacas A operar a los soldados Que tienen adiestramiento Que están hechos Están adiestrados Para matar personas Los avientas A Ciudad Juárez Por eso también Hubo muchísima violencia Porque el soldado No se medía Haz de cuenta Que es como si Entrenaras un perro pitbull Todo el tiempo Para pelear Para pelear Para morder Y de repente Vas y lo avientas A la calle Y agarra el primer perro Que encuentre Pues lo va a hacer mierda Y eso fue lo que ocurrió En aquel momento Con los militares Se decía que Soltaron a los perros De la guerra Que eran los soldados Y la forma En la que actuaron Los militares Fue una forma Demasiado violenta En aquel entonces Y ahí es cuando Se empiezan a bajar Esas directrices De cómo debe De actuar el soldado Ahora imagínate Para el cártel De Juárez Tener que pelear Con la organización Más poderosa Ya en ese momento Que era el cártel De Sinaloa Pero que venía De la mano Con militares Que tenían carta libre Para hacer lo que quisieran Y una violencia Desmedida Con la que venían Trabajando los soldados Porque recordemos El soldado No sabía Que estaba trabajando Para el cártel De Sinaloa Que eran aliados El soldado Le decían Vamos a bajar La violencia Porque ya Ya rebasó los límites Y el soldado Venía Con todo Imagínate La forma En la que se sentía En ese momento El viceroy Que poco a poco Lo empezaron a acercar Dentro de su propio Bastión Que era Que era Ciudad Juárez Si hasta el punto Gafe Donde Pierde a sus aliados Importantes Pierde a los Beltrán Neiva Una debilitación Por parte De 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 los Zetas Y empieza también Una Una guerra Contra el Cártel del Golfo Creo que fue Lo Lo que terminó Crucificando Al Al viceroy Y Perdiendo todo este combate Que llevaba en contra Del cártel de Sinaloa Pero creo que esto Queda bien Para el siguiente Bloque Que vamos a hablar Gafe Porque hablamos De un tema Muy importante Que fue La detención Del viceroy El 9 de octubre De 2014 Después de años De intensa persecución Las fuerzas Federales mexicanas Capturaron a Vicente Carrillo Fuentes En Torreón Coahuila Su detención Representó Un duro golpe Para el cártel De Juárez Provocando una reconfiguración Del panorama Del narcotráfico En México La captura Del viceroy Marcó el fin De una era Para la organización Que una vez Dominó La ruta De la droga Hacia Estados Unidos Para abrir con esto Gafe Tenemos que hablar De la detención Del viceroy Sabemos Como les estaba comentando Hace unos momentos Que a raíz De ya abrir Otro frente más Ya no pudo sostener Una guerra Tan cruel Y sangrienta Y costosa Y costosa Porque se convirtió En una guerra De desgaste Más que nada De ver quién Quién es el que tiene Más para seguirla Sosteniendo Es por lo que decide Huir Dejar su bastión Dejar su ciudad Que era Ciudad Juárez Y huir a Torreón Cahuila A Torreón Cahuila Perdón Y se habla Se habla de traiciones Por parte de sus aliados Que lo terminan poniendo Con el gobierno Por medio de un operativo Del ejército mexicano Y la policía federal Terminan dando Con el viceroy Y lo terminan agarrando De una forma Que dejó Dejó pensando A muchos Porque sabemos El nivel de De crueldad Y los niveles de lujos Que le gustaban al viceroy Y termina siendo detenido Únicamente Con Con un escolta Con un escolta Y con ropa simple No asimilaba Y en un vehículo Que ni siquiera ha blindado O sea Ni siquiera ha blindado Entonces no era el viceroy Que se conocía en un momento Creo que en sus momentos Cuando más poder tuvo Entonces Termina siendo Algo Algo cruel Cómo termina El cártel De Juárez Y cómo Cómo termina Su líder De hecho Le costó un poco De trabajo A los efectivos Que llevaron a cabo Esta operación Porque ya también Se habían hecho Algunas cirugías En el rostro Para cambiar Su apariencia Y pasar un poco Más desapercibido Por lo mismo De la guerra Que se estaba llevando Y porque yo creo Que él en ese punto Ya sentía Que en cualquier momento Iba a ser detenido O iba a ser desvivido Claro Y él se va Justamente Un poco antes De su detención Como bien lo mencionaba Se va a Torreón, Coahuila Y aquí es donde Nuevamente O sea Estamos hablando De que se va Torreón, Coahuila Y Torreón También se volvió Una de las ciudades Más peligrosas Más conflictivas De todo el país Que por mucho tiempo Se estuvo Pues tratando De ocultar La realidad De las cosas Al menos hablando De la televisión Y los medios De comunicación Tradicionales Que siempre Se han dejado manipular Por parte del gobierno Federal Que sí Siempre hubo Esas notas rojas Pero dentro De todas esas notas rojas Dentro de todo Ese amarillismo Siempre había Una especie De filtros Que te decían Aquí ya te pasaste De lanza Esto ya lo estás hablando De más No quiero que hables esto Y justamente Las operaciones Que se llevaron O más bien La violencia Que se estaba llevando En ese momento En Torreón Pues era A unos niveles Bastante brutales Que cuando Todos los mexicanos Nos dimos cuenta De lo que estaba ocurriendo En la comarca lagunera Recuerdo que fue Dentro de ese partido Del Santos Donde empieza a haber Un enfrentamiento muy fuerte Afuera del estadio De dicho equipo En el cual Hasta hubo detonaciones De granadas De fragmentación Armas De disparos De armas De grueso calibre Y es cuando Vemos esta escena Donde los Jugadores Corren Corren hacia los vestidores Y la gente Que está dentro Del estadio Empieza a correr Y se empiezan A meter a la cancha De fútbol Y a tirarse En el suelo Porque estaban Asustados Por lo que estaba pasando Y desgraciadamente O agraciadamente O afortunadamente Para todas Las personas De la comarca lagunera Esto se les salió De las manos Al gobierno federal ¿Por qué? Porque ellos no contaban Que durante una transmisión En vivo De un partido Del Torreón Perdón Del Santos Allí en Torreón Iba a haber Un enfrentamiento De esta magnitud Y todos los mexicanos Que estaban presenciando Este partido Se dieron cuenta Estuvieran Dentro Fuera De Torreón Coahuila Todo mundo Se dio cuenta Del nivel De violencia Que estaba pasando En este momento Y ahí es cuando Pues por lo evidente No puede seguir Mintiendo Y ocultando Las cosas Y pues las Televisoras Estos medios Tradicionales Tuvieron que dar La nota De lo que había Ocurrido En Torreón Y a los días Porque fue A los días Que ocurre Este evento Es cuando se lleva A cabo la famosa Operación Comarca lagunera Que ahí es Donde entra Una megacaravana Por parte De elementos Del ejército Mexicano Y de la policía Federal Para combatir En contra Del cártel De Juárez Porque sabíamos Sabíamos Que el cártel De Juárez Estaba Perdón Que la comarca Lagunera Estaba fragmentada Por En cuestión De dominio Por varias Organizaciones Sabíamos Que de un lado Hablando Por el lado De Gómez Palacio Durango El poder Y el control De dicho Municipio Lo tenía Prácticamente El cártel De los Zetas Cruzabas El puente Que es un puente No muy largo Es un puente Bastante O relativamente Bastante corto Pero cruzabas Ese puente Que era el puente Plateado Y de estar En Gómez Palacio Durango Cruzabas A Torreón Coahuila Y del otro lado De Torreón Coahuila Estaban Los Chapos Entonces aquí Era algo Algo fuerte Porque sabemos Porque sabemos Que también La mayor Presencia Dentro de Durango Pues la estaban Teniendo Los Zetas Los Zetas Eran los Fuertes Pero También estamos Hablando Que el cártel Del orden Y volvemos Y volvemos A lo mismo Entran limpiando O entramos Limpiando Pero no limpiábamos Parejo Nosotros sentíamos Que pues había Detenciones Pues sentíamos Que estábamos Trabajando Pero hoy en día Te pones a analizar Me pongo a analizar Y creo que todos Los militares Que estuvimos Dentro de ese Tipo de operaciones O que fuimos A la comarca Lagunera Nos dábamos Cuenta Que limpiábamos Pero limpiábamos Al cártel De Sinaloa No limpiábamos En general La limpieza No era En general Era hacia Los rivales Del cártel El cártel De Sinaloa Y este punto Es cuando Empieza a poder A perder Todo este control Todo este poder El viceroy Y es cuando Termina siendo Detenido En Ciudad de México Justamente Porque iba Me parece Que iba A que Le tomaran Algunos Análisis Unos estudios Porque andaba mal Andaba mal De salud Y es cuando Se hace la detención Del viceroy Como bien lo mencionaste Únicamente Con una escolta Para manejar Un perfil bajo Con una ropa Que no era Lo que normalmente Se llegaba a ver De las excentricidades Y lujos De parte de este De este personaje Y lo vemos Completamente Diferente Y eso es lo que Termina Pues Acabando O sepultando La vida O la existencia Ya como tal Lo que fue En algún momento Una de las O la organización Más poderosa De México En la década De los 90 Termina con La detención Del viceroy En el 2014 En la Ciudad de México Sí Ese fue el final De esta organización Del cártel de Juárez Porque a raíz De la muerte Del viceroy Sabíamos que había Otros líderes Pero ya no pudieron Retomar el poder Que en algún momento Tuvieron Terminó siendo absorbidos Por la famosa Organización De la línea Y terminó Sepultando A lo que fue En algún momento El cártel Más poderoso Del país Que fue El cártel de Juárez La captura Del viceroy Tuvo un impacto Profundo En el cártel de Juárez Y en la dinámica Del narcotráfico En México Su liderazgo Había mantenido Una estructura Cohesiva Dentro del cártel Y su detención Provocó una serie De enfrentamientos Y divisiones Internas El legado Del viceroy Persiste en las historias De violencia Y corrupción Que siguen afectando Ciudad Juárez Y más allá Así es Y pues aquí termina Una breve historia De quien fue El viceroy Como le repetimos O le repito En este caso No hay mucho De donde sacar Previo A que Pues el viceroy Se convirtiera En el líder De esta organización Más Más poderosa En algún momento Porque pues La principal Figura Dentro de esta organización Era Amado Carrillo Fuentes Y como bien lo mencioné Pues Creo que no tuvieron Tanta carencia Como quizá Lo pudo haber llegado A tener su Su tío Pero Si Este El que El viceroy Asumiera El cargo Y el control De este cártel También generó Muchísima violencia Ahora En el sexenio De Calderón Fue uno de los cárteles Que más violencia Generó Porque no querían Entregar Lo que era Su bastión Que era Ciudad Juárez Y eso Hizo que El país Se hubiera envuelto En Pues olas de violencia En días Meses Años de violencia En Ciudad Juárez Y como bien lo mencionaste Ciudad Juárez Se convirtió En la ciudad Más peligrosa De todo el mundo No solo de México Sino de todo el mundo Si Gafé Algo más Que quieras agregar De esta historia Tan interesante Que fue la del viceroy De mi parte Será todo Espero que Les haya gustado Que les haya entretenido Un poco Fueron casi 40 minutos De esta historia Al final de cuentas No es tan poquito Un poquito Sería como 5 minutos Pero Yo entiendo Que hay muchas personas Muchos jóvenes Que Estos nombres No les suenan Su cabeza Porque para ellos Estos nombres Que tienen Más asociados A los varones Del narco Pues sabemos que Son narcotraficantes O capos Ya más importantes En la actualidad Que ellos no les tocó Escuchar de un amado Carrillo Fuentes De un viceroy De un doneto De personas que Estuvieron dentro De la década De los 90 Principios de los 2000 A ellos ya les toca Escuchar más Como por ejemplo El señor de la M Como ya lo hemos dicho No podemos decir Esa palabra Porque nos censuran Pero Ya personajes Ya de la actualidad Son los que ellos Tienen más como Esta referencia Entonces Esperemos que les haya gustado Un poco Este episodio Y conozcan un poco Más de la historia De uno de los eventos Que cambió Por completamente El rumbo del país Que fue La creación Ya como tal De las primeras Organizaciones Llamadas Cárteles Que fue Lo hablamos El cártel de Guadalajara Y todo lo que se desprendió Hasta haber llegado A esa ciudad Juárez Y esa zona de guerra Que se convirtió En algún momento Sin más Sin más por el momento Gafe Me gustaría agradecer A todos Por haber llegado Hasta el final De este video Recordarles que Las redes sociales De aquí Del buen Gafe Y de sus servidores Estuvieron apareciendo A lo largo De todo este video No olviden Ir y seguir Al Gafe En su nuevo canal Detrás del mito Subiste un video Muy interesante Yo me lo quemé Para cuando estamos viendo Este El del güero palmo Entonces estará subiendo Historias Muy interesantes Las redes sociales También están Aquí En la descripción De este video También por los que Siguen preguntando El grupo de Telegram También lo encuentran En la descripción Del video Muchísimas gracias Ya lo dijo Plasti Ya me puse ronco Gracias a todos Por haber llegado Hasta este punto Se despide usted Su compa El Gafe 423 Y su compa Plasti Hasta la próxima Bye Si te ha parecido Interesante este video No olvides suscribirte Darle like Y compartirlo Continuaremos Explorando estas historias En futuros episodios Detrás las líneas Síguenos en nuestras redes sociales Para más contenido exclusivo Y actualizaciones Gracias por vernos